Nos hemos presentado al Smile Festival, que es un festival de publicidad basada en el humor. Y bueno, Cessine lleva ganando los últimos años y tenemos el listón un poco alto, pero... Sí, la verdad es que Cessine nos da la oportunidad de presentarnos a un montón de festivales publicitarios todos los años y como es la universidad más premiada, pues tenemos el listón muy alto y tenemos muchas ganas de participar y sobre todo de ganar. En la asignatura de tecnología audiovisual estamos durante todo el año haciendo spots y producciones audiovisuales y esto realmente es muy útil porque nos pone en contacto con lo que es una situación profesional de la vida real en una producción audiovisual.